hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues si eres nuevo por aquí te invito a que vayas cheque la lista de reproducción y le des clic al contenido que sea más de tu agrado y de igual manera te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un videito nuevo y te recuerdo que es totalmente gratis no te va a costar nada ni un pesito y pues en esta ocasión les traigo un videito más de un abriendo perfumes que ya tenía un buen rato que que no lo hacía en esta ocasión les voy a mostrar únicamente dos fragancias de catálogo pero antes de comenzar voy a mandar unos saluditos muy especiales para lis pereira isabel pase amor penny cintia g pequeña con estilo liliana bordados y más para shea y moreno el divino aroma un perfume una historia armando castellanos eleazar martínez master crush a el y gonzález avenillo 15 lupite y ese pavo horta desde mi cielo lupite dalila roxy m franco y también para los trucos y secretos de katia y ahora sí voy a comenzar con lo que son estas fragancias que pues son de catálogo y la primera que les voy a mostrar es una colonia refrescante que pertenece a lo que es el catálogo de saison esta lleva por nombre tasty warm o no sé cómo se pronuncia tasty algo así está bien en su botellita de plástico es una colonia refrescante como les vuelvo a mencionar un tipo como body splash como un agua de tocador y de estas tengo muchas ganas de completar lo que es la colección estaban en esta la adquirí me parece que la campaña 4 de la que la adquirí realmente como pues desconozco mucho de esta marca y realmente sólo tengo una persona que es a la que le encargo estos productos y me es difícil no imposible localizarla pero si de repente este coincidir con ella entonces miren esta fragancia colonia refrescante es de 200 mililitros viene así en su botellita plástica y al parecer miren es de las que se abren y se rellenan el color es un poquito claro viene en este tono dorado y los tonos chocolate y dentro de lo que sé de esta fragancia realmente es que contiene notitas de durazno y lo que es la flor de chocolate eso es lo que tenía de información en el catálogo me costó 120 pesos 119 y pues miren es nueva nuevecita le estamos abriendo si se siente un ligero aroma a alcohol pero déjenme les digo que si se percibe la nota de chocolate pero es más como una nota vainillada y el chocolate no se siente tan intenso realmente pensé que iba a ser más perceptible la nota de chocolate pudiera ser que en su secado se perciba un poquito más yo le alcanzo a notar lo que es la nota del durazno realmente no se lo percibo del momento como que huele más a lo que es la nota de la vainilla si tiene esa nota como tipo de orquídea de la orquídea que huele así como a chocolate y la vainilla o sea definitivamente pues esta fragancia tiene esa nota de vainilla dulcecita que no sé cuál sea su duración voy a estarla utilizando a ver qué tal para después hacerles una reseña un poquito más amplia de ella es una fragancia económica de cierta manera aunque no del todo pues a comparación de algunas de lo que vienen siendo de supermercado que pues tienen de hecho un poquito más o similar contenido se siente como ligeramente un aroma atalcadito ya ahorita en este momento pero el durazno realmente es súper súper ligero destaca muchísimo más el aroma a vainilla con la notita como de orquídea y pues ya estaremos utilizándola a ver qué tal no sé cuántas sean de esta colección si tú sabes déjamelo saber ahí porfis porque si me gustaría por ahí hay alguna de unos como dulcecitos de unas paletitas que tenían unos dibujitos como de caramelos que también como que me late así esas onda de notas dulces y continuando con la segunda fragancia también de lo que es el catálogo de saison que es esta miren cuando la tomé que me la dio la chica dije ay es tiene polvo y no es polvo es como estas manchitas que tiene la cajita o sea realmente así la sacó de su bolsa y no sé por qué al momento con la luz que así como que hacía solecito dije ay qué bárbara me la dio llena de polvo y todavía está lisa así yo con mi suéter igual que son como estos puntitos que tiene lo que es la cajita y tiene aquí en el centro pues esta ruedita viene protegida con papel celofán que es lo que me encanta de estas fragancias a comparación de las de de fule algunas de abón que pues no nos dan la seguridad de que realmente no las están entregando nuevas no de repente dices que tal que por ahí alguna persona le dijo a ver este cómo huele y ya la atomizaron y luego por eso llegan como vacías pero pues definitivamente este es una fragancia pues de cierto modo económica me costó 220 pesos esta pertenece a la familia oriental dulce ligeramente amaderada está como catalogada como un agua de perfume es una colonia femenina ahí entra la contradicción y también tiene lo que son 50 mililitros y pues pertenece a lo que es la colección de las sweet chic que de la suite perdón que pues esta me faltaba porque tenía la tengo la intense y creo que es la otra la clásica ya de tantas que ya ni me acuerdo y esto está súper forzado y no quiero que vaya a salir ahorita la uña disparada y viene así miren trae su cartoncito aquí como para proteger algo el cartoncito si está rígido y es una belleza de fragancia o sea tiene el similar diseño a las otras pero tiene este toque metálico entre dorado y un rosa como color uva platea metálico perdón y se le ve como shimmer hacia el cristal súper bonito no tiene tapita tiene lo que es este protector del atomizador y por la parte de abajo este color que la hace como que bien elegante como con glamour como tipo discoteca así con las luces este tipo de de textura de este frasquito me encanta y voy a estarla atomizando en mi otro bracito a mí no me gusta utilizar papelitos o cositas así de repente cuando ya ven que atomizo dos o tres fragancias pues si utilizo lo que es la cajita pero me gusta sentirla en mi piel para percibir si siento un tipo de ardor citó de sensación térmica cualquier reacción que sienta al momento pues hacérselos en este saber y su nota de alcohol realmente no es tan intensa a comparación de la otra y déjenme les digo que huele como tiene una nota amaderada pero se le siente una vainilla balsámica a diferencia que es la la que les acabo de mostrar que ésta sí es un aroma a vainilla dulce y en ésta vuelvo a sentir la vainilla pero es una vainilla balsámica totalmente diferente esperaba encontrarme con el aroma cremoso de lo que supuestamente tiene que es café capuchino y tengo que ser sincera no lo percibo no percibo el aroma de del café capuchino en este momento de su nota de salida pero si se llega a sentir una notita amaderada y me van a matar pero la siento como medio sintética esta notita es algo sintética no le siento así una madera como de sándalo o pudieran ser los almizcles blancos pero pues eso se sentirían yo creo que casi hasta el final ya cuando en la fragancia ya se se completan todas sus notas y pues estaré probándola a ver qué tal porque si me llamó la la atención porque yo esperaba encontrarme esa notita de del helado o de un café capuchino que sí ya se está sintiendo un poquito el aroma como café cremoso pero realmente no sé o sea no no lo percibo al 100% quizás necesito de aplicarlo lo voy a estar utilizando en el día para ver qué tal porque ahorita pues ya es noche y ya les estaré mencionando pero realmente se siente esa notita vainillada pero totalmente diferente a comparación de la otra no es ese tipo de vainilla a la que estoy acostumbrada intensa dulce medio empalagosita esta es una como vainilla tipo pues balsámica como de aldeica y pues ya estaremos probando porque pues ya ven que luego les he dicho como que me decepcionó esto y después resulta que ya con el lapso del ratito o del transcurso del día me convencen las fragancias y digo wow o sea realmente no puedo dar una opinión súper este clara en este momento pero si este voy a estarla checando se siente dulce muy ligero dulce o sea realmente no es una fragancia que yo catalogaría como de las muy dulces al no ser que pues por mi percepción del olfato y que estoy acostumbrada a aromas muy intensos pues realmente este no lo sienta tanto pero es rico es rico y yo las veo como una fragancia más nocturna que para el día o sea realmente como que la siento como que una fragancia más para de noche que de día pero pues ya estaré probándolas a ver qué tal y pues espero que les haya gustado hermosuras esté abriendo perfumes que en esta ocasión sólo les traje dos fragancias pero pues que yo me encanta hacerles este tipo de videitos pero pues a veces no se puede hacerlos tan seguidos porque pues la situación económica también no nos permite endrogarnos y abusar de más de la economía entonces pues siempre compro lo que puedo y no quiero después andar ahí pasando penurias porque debo aquí debo allá entonces no todo conforme vaya recto porque si no después este pues se nos viene la crisis y todo entonces pues espero su comprensión de no poderle subir tan seguido este fragancias así en un abriendo perfumes pero ya estaremos próximamente haciendo otro y ya saben que les he mencionado que no me gusta hacerles de a uno siempre me espero juntarles siquiera dos para hacerlo así un poquito más interesante pero pues no olviden dejarme su pulgar arriba ahora sí me despido no me quiero extender muchas muchas gracias por su atención su apoyo les mando un fuerte abrazo besos bendiciones y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye